Muy buenas tardes, mi nombre es Mario González y esto es Hermes Games y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy especial que es pues los trucos, los trucos de los juegos de Europa Universales 4 que tal vez muchos los conocerán, otros no pues este es un pequeño vídeo no más pues explicativo para que ustedes sepan cómo cómo truquear el juego, para empezar al momento de utilizar eso muchas veces pues se desvirtúa lo que es el juego pero pues nos puede ayudar para para practicar para pues ahora sí que ver qué hay más si por ejemplo un país nos está ganando pues podemos utilizar esto o pues también para pues más que nada para probar cosas nuevas si podemos ser un gran país desde no sé desde Navarra o desde lo que es Aragón pero para eso es este vídeo para enseñarles cómo cómo truquearlo primero que nada yo tengo una pc no sé si esto se puede hacer en una mac pero vamos a hablar sobre lo que es la consola que es la consola bueno pues es un cuadrito que te viene en esta parte que pues puedes ahí introducir lo que son los los códigos los cheats normalmente a mí me aparece en el botón al lado del 1 y debajo del ESC que es este si es un es un botón que tengo en mí en mi teclado que es esta esta tecla como la pueden ver aquí la que aparece haciendo así como una línea parada bueno no sé si a muchos de ustedes les aparezca este este botón como quiera en la descripción les voy a decir qué botones podrían ser en su teclado la primera la primera pues el primer truco sería lo que es el dinero todos estos trucos son en inglés para que ustedes vayan enterándose ninguno es en español y el primero vamos a poner cash cash s c a s h cash y nos va a agregar cinco mil de oro como podrán ver y entre más pongamos la palabra cash pues va a ir subiendo no entonces si ponemos tres veces nos está dando pues ahí este cinco mil de oro no cash ya llevamos ya 25 mil de de oro también podemos poner por ejemplo cash espacio menos 20 mil y pues nos quita nos quita esa lo cash menos 20 mil pues nos quita eso esa cantidad no o sea entonces le ponemos cash menos 5000 y empezamos con esa cantidad que iniciamos los 171 entonces otra vez ponemos cash otra vez tenemos 5 mil 171 y aquí nos aparecen pues estas ventanitas donde podemos cambiar lo que es pues las mejoras no la soldadesca la soldadesca si nosotros ponemos man power man power power nos va a ir subiendo la soldadesca no entonces le ponemos man power y va subiendo ya tenemos 120 mil pues ya quedan ceros no entonces ponemos man power y sube a 50 mil si en cuanto a lo que son los marineros pues le ponemos sailors sailors y pues va subiendo sailors va subiendo en cuanto a lo que es la estabilidad podemos ponerle stability y ya subió a 3 no en cuanto a lo que es el prestigio pues le ponemos prestigie 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 y va subiendo 14 prestigie otra vez 20 pero si tú le pones prestigie 100 pues va a subir a 100 lo que es el prestigio la legitimidad pues es el legitimate va subiendo no se me hace que es bueno este es el es el es legitimidad si me equivoqué es legitimidad si ahí está pero como tengo 100 pues no se nota entonces le vamos a ver legitimidad si menos 50 ya bajó no ya bajó eso entonces le ponemos otra vez legitimidad si y sube a 100 ese es el único comando que al momento de ponerle cheat del 0 o de donde tú te encuentres te lo da 100 si al momento de usar este dinero pues lo puedes utilizar para tropas lo que tú quieras ahora vamos a esta parte que son lo que son el poder administrativo el diplomático y el militar administrativo si nosotros ponemos estas iniciales a dm va a subir a 999 como podrán ver aquí pues ya podemos invertir en una tecnología si le ponemos dip lo podemos subir a 999 y si lo subimos a si vamos a lo militar le ponemos mil nos sube a 999 hacemos un resumen adm para administrativo dip para diplomático y mil para militar si eso quiere decir que por ejemplo nosotros nos vamos a las ideas y pues vamos a poder ir subiendo las ideas no normalmente en parches anteriores podrías truquear esto hasta llegar a una cantidad muy alta por ejemplo ponemos dip y ponemos mil antes si se podía si se podía ahora ya no se puede porque porque pues el adelanto tecnológico ya no te lo permite pero antes tú podías empezar con un adelanto demasiado el más alto si a diferencia de tus pues ahora si competidores y ahora ya no se puede pero si por ejemplo seguimos haciendo adm dip y mil todavía no se puede o sea vemos que se queda ahí entonces este tipo de trucos ya ya están tapeados o sea que los tienes que utilizar de otra forma como los utilizarías estos puntos bueno pues te vas al desarrollo y pues empiezas a desarrollarlos no para ganarte los puntos que también aquí al momento de tu utilizar estos puntos diplomáticos te recuerdo que esto esto es el desarrollo que incluye con lo que es el dlc de common sense si no lo tienes pues no no te va a aparecer pero pues aquí te puedes hacer de mucho mucho poder militar de mucho de mucho producción no entonces ahí puedes utilizar todo lo que son pues el desarrollo no por ejemplo aquí ya ya se ya se paró aquí también entonces así es como podemos utilizar nuestros nuestro poder diplomático y militar en el desarrollo y miren ya subió a 12.04 y pues yo pienso que esos son los más los más importantes ahora hay otro que es por ejemplo abrimos la consola y le ponemos fog a ver se me hace que es fog es fog f o w y al momento de hacer el f o w es que se abre lo que es él pues el humo no entonces podemos ver aquí pues todas las unidades todas las unidades y y esto pues se desvirtió un poquito pero pues tú puedes ver más o menos cómo está él por los demás no sea cómo está las guerras todo eso esto tú lo ves si es si son tus aliados pero lo puedes activar o desactivar si entonces fog f o w lo vuelves a abrir y ya ya quedó abierto no hay otro hay otro cheat que pues este es este es muy pues poderoso no que es el modo dios le pones god y al momento de ser el modo modo dios pues no no te pueden destruir si entonces tú puedes tener la guerra con castilla con el que tú quieras y teniendo el modo modo dios activado g o de pues no te pueden tocar y pues bueno pues así terminamos terminamos estos estos cheats que hay más hay más lo pueden encontrar en la página de u4 wiki pero pues este es el más importante donde puedes tener dinero soldadesca marineros estabilidad prestigio y legitimidad aparte de los puntos administrativos diplomáticos y militares fuera de ahí ya sería anexiones ya serían pues alianzas guerras pero esos son los más importantes para que ustedes puedan experimentar más en el juego y pues como les digo eso el uso de los de los códigos solamente pueden ser utilizados en el sistema de juego normal en ironman no te lo permite entonces para que tú estés enterado de que en ironman no se puede utilizar ningún código ningún cheat y pues tienes que estar fuera de ese juego para que lo puedas utilizar como quiera cualquier duda o comentario ya saben escríbanme aquí abajo mi nombre es mario gonzález de sermes games con los códigos o los cheats de de europa universales 4 de europa universales 4 recordándoles que pues le den like que se suscriban que comenten que comparten el juego e inviten a más gente y recordándoles también que estamos en paradox iberoamérica es un grupo de facebook para cualquier duda que estamos ahí vamos a hacer una serie de tutoriales y también estamos en las en el grupo de europa universales que es en inglés búsquenme como hermes games en facebook para que le den like para que puedan ver todos estos juegos y más y pues con esto terminamos y nos vemos en la próxima amén